Camino bajo la lluvia y el viento, dos poderosos elementos naturales, un paseo de árboles al ciprestales, susurran palabras de desaliento. Humedecido mi cuerpo sin aliento, arrastrando mis pies ornamentales, hasta un lugar seco sin ramales, yacen mi serenidad y lamento. Quiero salir a ella una alternativa, a esta historia lúgubre y turbala. Quiero mi fuerza, es mi promesa, es mi vida y que sea inacabada. Casi sin fuerzas voy a la deriva, es cualidad débil, frágil y acabada, sintiéndome furtiva y fugitiva, dentro de una senda seca y diezmada. Humedecido mi cuerpo sin aliento, arrastrando mis pies ornamentales, hasta un lugar seco sin ramales, yacen mi serenidad y lamento. Quiero salida y una alternativa, a esta historia lúgubre y turbada. Quiero mi fuerza, es mi promesa, es mi vida y que sea inacabada. Quiero mi fuerza, es mi promesa, es mi vida y que sea inacabada. Quiero mi handles con sol, no me sirvete,heads, الدí房, etc. Guiero a mi